La leyenda dice que en el año 1629, cuando Juan Rangel de Viesma llegó a lo que ahora se conoce como Parral, se encontró una piedra en el cerro conocido como La Prieta, y al mirarla detenidamente dijo convencido, aquí se encuentra un gran yacimiento, plata de la mejor calidad, cuya vida activa duró 340 años. Bueno, pues la historia de Parral es inconfundible. Llegaron los españoles buscando lo que encontraban, plata y oro especialmente. En 1631, don Juan Rangel de Viesma se encontró por ahí con un cerro plagado de metales preciosos. Empezaron a trabajar en ello y con el tiempo, los meses y los años, Parral se convierte en la capital del mundo por la producción de plata. Eran cargamentos enormes, dice la historia, los que se transportaban de la capital del mundo nuestro Parral. La mina La Prieta es uno de los sitios más representativos de esta región del estado de Chihuahua, cuya actividad minera fue famosa en todo el mundo. La vieja estructura con sus andamios de metal y paredes de madera, da orgullosa la bienvenida a los visitantes. La fundación de nuestro Parral históricamente considerada fue motivada por la búsqueda y encuentro de metales fundamentalmente preciosos. Los metales industriales todavía le valían un comino a los buscadores y exploradores españoles. Las calles de la ciudad conservan su sentido de antaño. En ellas hay anécdotas y leyendas que no tienen principio ni fin. Los antiguos e inalterables edificios, su plaza principal y la bella catedral de Guadalupe, saludan erguidas a quienes llegan a conocer esta tierra. Hablar del Palacio Alvarado es adentrarse a un mundo que ya no es, pero cuyos vestigios lucen el esplendor de una época que se resiste a desaparecer. El Palacio Alvarado es uno de los museos con más acervo original en la República porque conserva la mayoría de sus cosas originales, no puede necesario meter donaciones ni cosas así, la mayoría de las cosas son originales. Pedro Alvarado, cuya fortuna era de las más cuantiosas del país, le mandó construir a su esposa un verdadero palacio lleno de simbolismos, muebles europeos y murales pintados por el artista italiano Antonio de Canini, mismo que hoy en día está abierto a todo el público. En esa sala todo es muy bonito, muy impactante, pero lo que más le impacta a la gente es un espejo de madera de ébano, ese cuando Pedro Alvarado lo adquiere en la ciudad de Venecia, Italia, ya era una pieza antigua, ya contaba con 100 años de antigüedad, hoy en día pues ya son más de 200 años. Estar entre los parralenses y no disfrutar su gastronomía regional llena de olores y sabores deliciosos es un pecado, ahí están las famosas ralladas de pan dulce y qué decir de los famosos dulces de leche, nuez y coco, de la gota de miel, una referencia imprescindible de parral, un auténtico manjar. Probar la birria de Don Lalo, cuya receta la trajo de su natal Zacatecas, es ya patrimonio de parral. Los taquitos de costilla, los machitos, el cachete y demás, acompañados de la exquisita y picosa salsa, receta de la familia, es otro de los famosos atractivos de esta tierra. Me da mucho gusto saludarlo y saber esto de la birria de Don Lalo, por qué es tan famosa. Bueno, lo que pasa es que ya tenemos una tradición desde 1956 que arribó mi padre aquí al estado de Chihuahua, viniendo del estado de Zacatecas, porque aquí en aquellos años había mucho trabajo en la bonanza del algodón. Nuestro primer punto, cuando llegamos aquí con mi padre, llegamos a Jiménez, donde permanecimos por tres años y nos fue muy bien. Después lo invitan a venir a parral unos amigos y nos venimos a parral, llegando a la calle Jesús García en septiembre de 1960 y duramos ahí, en Jesús García duramos unos tres años aproximadamente en un puesto móvil. Después, unos tres años después, nos pasamos a la calle del Cerro, que está cerca, y ahí duramos cerca de 50 años. También Don Lalo nos cuenta algunas de sus famosas anécdotas. Ah, sí, vinieron estos Valdés, la familia de los Valdés, de los Valdés, y el que es el cliente de nosotros, este, el, el, este, el, que es, el imitador de aquí de parral, Gilberto, Gilberto, Gilberto Glees, es un cliente así de nosotros, en cuanto llega, se viene luego la barbacoa, y toda la gente de Juárez, todos los que están en Estados Unidos, en cuanto llegan, lo primero que hacen es venir a virralar. Parral Chihuahua ha dado al mundo, dice el maestro Armendariz, hombres y mujeres destacadas en todas las disciplinas del deporte, el arte y las comunicaciones. De alguna manera, un señor más que filántrofo, un gran parralense, don Tomás Valls, general poblador de la región, un gran comerciante, un extraordinario político, prácticamente constructor de la Plaza de Toros México. El maestro recuerda con nostalgia, cuando Pedro Infante se presentó en el entonces Cine Reforma. Se llenó aquel Cine Reforma, que por cierto ya no existe, usted debe haberse dado cuenta que estuvo por ahí en la calle Mercaderes o Maclo Guerrera, se incendió y ese edificio murió. Se instaló en la casa de Onisauro Medina, por la calle 20 de noviembre, si no mal recuerdo, o no me equivoco. Hizo amistad con uno de los hermanos Medina y le prometió a Pedro Infante que cuando llegara a México iba a filmar una película y con el nombre de, me parece que Alberto Medina, justamente, y no sé si la película se llamó Escuela de Vagabundos o por ahí va. ¡Se acabaron los vagabundos! ¡Ya no hay vagabundos! Lala, hija mía, permíteme que te presente al joven. ¿Cómo dijo usted que se llamaba? Alberto Medina, señora para servirle. ¡Ay, muchas gracias! La actividad económica y comercial sigue en auge. No en balde hace unos días el gobernador del Estado inauguró la primera sala de juicios orales en materia laboral del país, situación que coloca a Parral como punta de lanza en esta materia. Y hasta en la sociedad de las instituciones. Por lo tanto, la decisión política de dar el primer paso para que en Chihuahua se establezca el juicio oral laboral, lo hemos dado con toda claridad, con entereza, porque queremos que Chihuahua no sea la falta de justicia laboral la que impida la inversión, ni mucho menos la que prive de sus derechos a los trabajadores o ponga en riesgo el capital o el patrimonio de los empresarios. El Museo del General Francisco Villa, ubicado en la avenida donde fue asesinado aquel fatídico año de 1923, muestra lo que esta tierra significó para la revolución y el arraigo que sentía el Centauro del Norte por Parral. El histórico edificio del Hotel Hidalgo, que fue un regalo de Don Pedro Alvarado a Villa, se encuentra cerca de la plaza Guillermo Baca. En este lugar fueron velados sus restos. En la presencia de esta casa, que es su casa, también es del Canal 44, quiero recordar cómo llegó el señor gerente y dueño de esta negociación, que casi es paralense, allí nomás vecino del estado de Durango. Y doña Marta, doña Marta Alvírez, hicieron el 1-2 de amor, de fe, de esperanza. Y mire usted a dónde llegaron. Empezaron poco a poquito. Nos consta porque hemos seguido la ruta y nos da mucho contento y del bueno, la alegría de la buena. ¿Dónde anda el Canal 44? ¿Y dónde está don Arnoldo? ¿Y dónde está doña Marta? Posiblemente ahorita tomándose su cafecito. Hidalgo del Parral, Chihuahua. Un lugar de historia, de gente noble y trabajadora. Un espacio para las oportunidades. Un deleite para el turista. En contacto, Julio Saucedo y Juan Manuel Martínez. Canal 44, el canal de las noticias. Canal 44, el canal de las noticias.